para el accord world 2009 vale una versión desde bbc perdón perdón lo que vamos a comprender más niveles o unos niveles diferentes a los que salió en amstrad la de amstrad estaba de 20 a mi me encanta chucky egg de amstrad este port de chucky egg de 2009 creado por bueno si lo ponen ahí vaya a nivel super experto y como salto ahí arriba yo así puedo coger huevecillo y si a los huevecillos los huevecillos como bien como acá puedo atravesar esas cosas yo no veo ninguna diferencia entre esta versión y la de la original huevo las gallinas son personas cuidado 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 tuve alguna diferencia realmente con la versión original de amstrad es que yo no veo ninguna y esto como leche me lo pasaba y ahora hay no me da cuenta de que se había ido a la izquierda yo es que no veo ninguna diferencia venga hay que esperar a que se vaya para la izquierda se sube la escalera baja se va corre 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 me caigo es difícil muy difícil a caro no no, yo no la apuesto la jugamos hace unos pocos meses tomar este juego hay que proponerlo para el reto hace cosas de un mes y medio y por ahí la jugamos yo creo que este año la hemos jugado ya por si no fue el año pasado a finales pero que no hay mucha diferencia con la de Amstrad, no hay ninguna, yo no veo ninguna diferencia no sé si a todos los niveles que no hay que tocarlo dicen que esta es la versión de de Acorn perdón que te va a parar que ahora se tiene que ir para la derecha me ha engañado pues yo particularmente no veo ninguna diferencia entre esta versión y la de la de Amstrad la original nada más que el diseño de niveles que ya por eso solo pues bueno pues merece la pena ya solo se va a parar la izquierda se está a punto de acabar el tiempo lo he conseguido bueno pero este nivel bueno pero este nivel si este nivel es de Amstrad aquí no sé no sé de qué diferencia hay yo todavía no sé la diferencia entre esta versión y la del primero para mí es una versión ¿no? del primero de Chuckyac